Grupo Eclipse presenta Vengo a empeñar mi palabra aquí en la Sultana del Oriente. Quiero que sepan que en mi gobierno primero estará siempre el pueblo de Yucatán y sus intereses. Mi relación con otros niveles de gobierno será de coordinación que de resultados, no de subordinación y esto tiene que traducirse en más apoyos, afirmó el candidato común de los partidos del PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha, en su visita a Valladolid. Aquí venimos con la voluntad de incluir a todos, sean del PAN, del PRI, de Nueva Alianza e incluso si son de Morena, cuyos líderes cada día se nos vienen sumando más y más conforme avanza nuestra campaña, deseosos de honrar a su patria chica, con ganas de gestionar más bienestar para todos sumándose a nuestro equipo yucateco, aseveró. De acuerdo con un comunicado, el aspirante señaló que el proyecto que encabeza no se enfrasca en pleitos estériles, ni en oposiciones inútiles, y que con su gobierno, Valladolid y todos los pueblos del Oriente tienen garantizados los apoyos nacionales y también los apoyos del gobierno del Estado, los cuales se construirán en coordinación con todos los municipios del Estado, para que los ciudadanos salgan adelante. Llegó el famoso día que muchos esperamos, el fin de semana. Bienvenido a nombre de todo Grupo Eclipse y esta fue la nota principal. Te lo quiero decir, deseo con todo mi corazón y aparte también todo Grupo Eclipse lo desea, que pases un excelente fin de semana. Y aquí desde la Plaza Grande, queremos continuar la fiesta de noticias, pero antes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Ahora vamos con información de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando? aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán. Adelante con la información. El Ayuntamiento de Mérida genera políticas públicas en materia de bienestar de género y equidad que brindan seguridad y garantizan a las y los ciudadanos de Mérida y sus comisarías el derecho a una vida saludable, segura, tranquila y libre de violencia, expresó el alcalde Alejandro Ruz Castro. En ese sentido, el presidente municipal indicó que el Instituto Municipal de la Mujer se ha convertido en un medio y una herramienta útil para que las usuarias que vivieron en situación de violencia tengan acceso a una atención especializada que les permita recuperar su empoderamiento y autonomía hasta lograr vivir una vida libre de violencia y el rescate de sus derechos. Lo que buscamos es que ellas, sus hijas e hijos, tengan un cambio positivo en sus vidas. Por eso la atención que se les brinda debe ser integral. Solo de esta forma podremos lograr un cambio y una verdadera igualdad de género que nos permita vivir en una ciudad más inclusiva, amable y segura, destacó. Otra persona que es candidato a diputado federal es Sergio Vadillo y te quiero compartir qué es lo que está haciendo ese caballero. Vamos a impulsar una iniciativa que garantice más apoyos a los habitantes de la ciudad, anticipó Sergio Vadillo Lora, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la diputación federal por el tercer distrito. Visitó el sur poniente de esta capital y posteriormente encabezó una caminata e interactuó por más de una hora con la ciudadanía en un crucero de la colonia Pensiones. En la libertad 2 de la ciudad industrial, caminó por un tianguis de comerciantes a quienes escuchó y de quienes conoció sus necesidades e inquietudes. Platicó con la vecina Ángeles Cano Ramírez, quien le mostró los problemas del pavimento de ese sitio, donde el desnivel propicia encharcamientos. Todavía hay oportunidad que vayas al Festival de la Guelaguexa, ¿en dónde? En el Paseo de los Enequenes en Francisco de Montejo, del 13 al 24 de marzo. Puedes comer una rica tlayuda, ¿por qué no? Tomar una rica horchata y llevarte una artesanía directita de Oaxaca, así que no te lo puedes perder y si no puedes ir, nosotros vamos por ti, porque en Grupo Eclipse vamos a cubrir ese evento con todo el corazón y con todo el cariño. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy nunca estamos escuchando el video de la noche. El nuevo episodio digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué le hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Decente! ¡Decente! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Decente! Hotel Los Aluces 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse, noticias más cerca de ti. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes. Como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y ahorita te quiero compartir el resumen de las tres principales notas que vimos anteriormente. Disfrútalo mucho y continuamos con la fiesta de noticias. Vengo a empeñar mi palabra aquí en la Sultana del Oriente. Quiero que sepan que en mi gobierno primero estará siempre el pueblo de Yucatán y sus intereses. Mi relación con otros niveles de gobierno será de coordinación que de resultados. No de subordinación y esto tiene que traducirse en más apoyos. Afirmó el candidato común de los partidos del PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha, en su visita a Valladolid. Aquí venimos con la voluntad de incluir a todos, sean del PAN, del PRI, de Nueva Alianza e incluso si son de Morena, cuyos líderes cada día se nos vienen sumando más y más conforme avanza nuestra campaña. Deseosos de honrar a su patria chica, con ganas de gestionar más bienestar para todos sumándose a nuestro equipo yucateco. De acuerdo con un comunicado, el aspirante señaló que el proyecto que encabeza no se enfrasca en pleitos estériles, ni en oposiciones inútiles y que con su gobierno, Valladolid y todos los pueblos del Oriente tienen garantizados los apoyos nacionales y también los apoyos del gobierno del Estado, los cuales se construirán en coordinación con todos los municipios del Estado, para que los ciudadanos salgan adelante. El Ayuntamiento de Mérida genera políticas públicas en materia de bienestar de género y equidad que brindan seguridad y garantizan a las y los ciudadanos de Mérida y sus comisarías el derecho a una vida saludable, segura, tranquila y libre de violencia, expresó el alcalde Alejandro Ruz Castro. En ese sentido, el presidente municipal indicó que el Instituto Municipal de la Mujer se ha convertido en un medio y una herramienta útil para que las usuarias que vivieron en situación de violencia tengan acceso a una atención especializada que les permita recuperar su empoderamiento y autonomía hasta lograr vivir una vida libre de violencia y el rescate de sus derechos. Lo que buscamos es que ellas, sus hijas e hijos, tengan un cambio positivo en sus vidas. Por eso la atención que se les brinda debe ser integral. Solo de esta forma podremos lograr un cambio y una verdadera igualdad de género que nos permita vivir en una ciudad más inclusiva, amable y segura, destacó. Vamos a impulsar una iniciativa que garantice más apoyos a los habitantes de la ciudad, anticipó Sergio Vadillo Lora, candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la Diputación Federal por el Tercer Distrito. Visitó el surponiente de esta capital y posteriormente encabezó una caminata e interactuó por más de una hora con la ciudadanía en un crucero de la Colonia Pensiones. En la Libertad II de la Ciudad Industrial, caminó por un tianguis de comerciantes a quienes escuchó y de quienes conoció sus necesidades e inquietudes. Platicó con la vecina Ángeles Cano Ramírez, quien le mostró los problemas del pavimento de ese sitio, donde el desnivel propicia encharcamientos. No solamente en Mérida se generan noticias, sino en toda la península de Yucatán y esta tiene que ver con nuestro vecino estado de Campeche. Disfruta mucho de la información. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana reconoció un aumento en el delito de extorsión en todo el país de 7.7%, según cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual afecta el patrimonio y la seguridad de la población. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la extorsión sea considerada delito grave para impedir que los delincuentes obtengan su libertad fácilmente. De igual forma, el miércoles en el Congreso del Estado, el priista Ricardo Medina Farfán coincidió con el presidente y propuso reformar el Código Penal del Estado. A su vez, Francisco Estrada Gómez, presidente del Consejo Estatal de Turismo en Campeche, afirmó que las llamadas de extorsión son del diario, en el entendido que comerciantes en el Centro Histórico reciben llamadas de extorsión con diferentes estrategias para buscar sacarles dinero, por lo que hizo un llamado de atención a las autoridades para poner atención mediante la policía cibernética y entender la forma de trabajo de este tipo de delincuentes, pues la extorsión es un delito que debería perseguirte de oficio para darles a los comerciantes la certeza de que disminuirán este tipo de llamadas telefónicas. En su campaña para diputado federal por el Distrito 6 de Yucatán, Víctor Hugo no sólo lleva consigo un mensaje de diálogo y cercanía, también refuerza la unidad y el trabajo conjunto su compañero de fórmula, Jody Bojorquez y con Renan Barrera, candidato a la gubernatura de Yucatán. En los tres últimos días han sido de agenda llena para Víctor Hugo. El sábado comenzó su jornada con una caminata en la colonia Cuauhtémoc de Canacín junto a Jody y un volanteo en la avenida Fidel Velázquez. Por la tarde se dedicó a recorrer el oriente de Mérida, visitando las colonias Los Reyes y Nueva Chichen Itza, en donde obtuvo un buen recibimiento por parte de las y los vecinos. El domingo comenzó con un volanteo en los cruceros de la calle 50 con Circuito Colonias, donde Víctor Hugo, acompañado del diputado federal Elías Lixavi Meri, extendió su mensaje a las personas de la zona, compartiendo su visión, así como la de Renan Barrera, candidato a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por México. En Eclipse Noticias sí damos el corazón y el alma en noticias locales, pero también en nacionales como la siguiente. Adelante con la información. Tras cinco días después de que se le diagnosticó muerte cerebral, la noche del martes, falleció el niño Adriel Moreno Mejía de 11 años de edad en el Hospital General de Aptopan, Hidalgo, luego de que sus familiares aseguraron que supuestamente fue golpeado y pateado por dos de sus compañeros de su salón de clases, identificados como Iker y Amadeo. No obstante, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de un boletín informó que se trató de una caída accidental. Obed Moreno Salvador, en entrevista que otorgó a La Jornada, diez minutos después del fallecimiento de su hijo menor de edad, dijo que los dos niños agredieron a su hijo y le ocasionaron un traumatismo cráneoencefálico y le fracturaron una clavícula además de ocasionarle diversas lesiones en el cuerpo el pasado 7 de marzo en el interior del salón de clases del sexto grado de la primaria Benito Juárez, ubicada en la localidad del El Cixo, del municipio de Santiago de Anaya. Sigue la política y esta tiene que ver con qué es lo que está haciendo el candidato a la gubernatura Joaquín Díaz Mena, alias Huacho. Adelante con la información. La campaña del pueblo que encabeza el candidato a la gubernatura del Estado por Morena, PT y Partido Verde, Joaquín Huacho Díaz Mena, invadió este miércoles el sur de Mérida y se pudo comprobar que en la colonia Dolores Otero se espera con ansias la llegada de la cuarta transformación que a nivel nacional consolida la doctora Claudia Seinbaum Pardo. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán Huacho Díaz Mena realizó una actividad de volanteo en el crucero ubicado en la calle 50 esquina con circuito Colonias al sur de la ciudad, donde recibió centenas de muestras de apoyo, así como solicitudes por parte de la ciudadanía de acciones a realizar al llegar a la gubernatura. Vecinos de la zona, al igual que automovilistas, motociclistas y transeúntes se aproximaron a saludar a Huacho, a tomarse fotos y asegurarle que él y la doctora Claudia Seinbaum Pardo serán el próximo gobernador de Yucatán y ella la primera mujer presidenta de México. Antes de ir a un corte comercial te quiero decir que puedes tener un plan muy bueno para estas vacaciones, entretenido e informado, en donde en grupoeclipse.com.mx porque tenemos las mejores series, las mejores películas y los mejores noticieros, así que lo único que necesitas es una buena botana, un dispositivo móvil y conexión a internet y por qué no un ventilador o aire acondicionado porque aquí en Mérida, al menos aquí, hay mucho calor. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Mácta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el show de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! ¡Gracias! Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Nosotros entregamos el corazón en todas las noticias y también entregamos el corazón en las noticias internacionales como la siguiente. ¡Disfrútala mucho! Falleció el hombre que pasó la mayor parte de sus 78 años usando una cámara de pulmón de hierro y consiguió un gran número de seguidores en las redes sociales, contando su vida desde que contrajó polio en la década de 1940 hasta obtener un título en derecho en Texas. Paul Alexander murió el lunes en un hospital de Dallas, dijo Daniel Spinks, un viejo amigo. Añadió que Alexander había sido hospitalizado recientemente después de que le diagnosticaran COVID-19, pero no sabía la causa de la muerte. Alexander tenía seis años cuando comenzó a usar un pulmón de hierro, un cilindro que cubría su cuerpo mientras la presión del aire en la cámara forzaba el aire a entrar y salir de sus pulmones. En los últimos años, tuvo millones de visitas en su cuenta de TikTok. Le encantaba reír, dijo Spinks. Él era solo una de las estrellas brillantes de este mundo. En una entrevista del 27 de abril de 2018, Paul Alexander, que contrajó polio en la década de 1940, comentó que es una enfermedad espantosa. Te quiero confesar algo. Uno de mis programas favoritos de todo Grupo Eclipse es el Shake de las Noticias. Y ya llegó el fin de semana y ya te la sabes. Adelante con mi camarada y amigo Magda. Disfruta del Shake de las Noticias. Grupo Eclipse presenta. Efectivamente, es viernes y es Shake de la Noticia con este clima agradable. Eclipse TV Televisión Streaming. Damos la bienvenida. Y sabes que recuerda que no lo tienes que cambiar porque tenemos chingueros de cosas para ti. Aquí en el Shake de la Noticia. ¡Comenzamos! Tercera llamada. Tercera llamada. ¡Comenzamos! ¡Vuelve renovado! El Shake de la Noticia. Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Agárrense que Magda esté en Eclipse de Televisión. Ya lo voy a decir en que su madre. La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada. Mare, cuando se trata de endulzar el oído, los políticos hacen de todo. En Movimiento Ciudadano, no nos dimos cuenta que son medios idiotas. Por Dios. Ay, tan allá. Por Dios que dice. Que mientras que Samuel, que no sé qué. Hasta cáncer le dio a los niños y a las mujeres. Mare, tremenda oferta a Movimiento Ciudadano. Mare, vida. ¿Tú qué vas a andar acá, Sagitario o Escorpión? ¡Mamá! Porque si bien en 2021 se empezaron muchísimos cambios. Desde el primer año todavía ni siquiera presupuesto teníamos. Y Samuel ya le había dado cáncer a las mujeres y a los niños gratuito en todos los hospitales del Estado. La vieja política en 40 años hizo tres líneas de metro. Y Samuel en seis años está haciendo ya las tres. Se están construyendo y está el dinero separado. Mare, por allá dice un viejo refrán. ¿A quién le dan pan que llore? Pues antes está el PRI. Ahora a Morena. Ay, no lo sé. Pero Víctor Hugo Lozano, maepaz. El panadero. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Y se rayó porque ahora que agarre su pan. Así lo hizo. Que estuvo regalando donas. ¿Quién quiere las donas de Víctor Hugo? Si quieres, hermano, yo te las glaseo para que quede más sabrosa. Chiquis, triquis. ¿Alguien quiere mi dona? ¿Quién quiere glasear a la dona, chiquis, triquis? Ay, nadie, de verdad. La voy a ofrecer. Voy a abrir acá. Uy, pues sí, que agarren mi dona. ¿Quién va? ¿Quién quiere la dona? ¿Quién la glasea? ¿Quién dice yo? ¿Hay dona para todos? Claro que sí. Ay, más si quieres un pocotazo. May, ¿qué tal el ex gobernador Rolando Zapata Bello cuando acostumbrado a dar en camionetas blindadas, en la tabla? Oye, seras camionetonas. May, ahora a ras de piso. Pero como buen político, ahorita le toca levantar lo que come el sopilote. Y se trepó a la motocicleta de mi tío. Oye, no manches. Tío, no vayas a frenar de golpe. Porque ese don Rolando, may, si te pega tú llegues. Ah, may. Porque no iba agarrado. ¿Cómo estaba? Se atoraron. May, como Lego se ensambló. Dale, 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 Rolo. Trepate a Huespa que veas aquí la mamalona. Voy a medio frenar, may. Porque, ¿qué traes? Ay, Dios mío, Rolando. Eres candidato. Trabajas en Bachoco. Tremendo pollo. Y entonces estamos con los ecos de la marcha del M8 del 8 de marzo. Y la que no se va a dejar de nadie es la tía Ceci. Y, madre, se metió así a las clases de la defensa personal. Porque creo que a ella los clavados no le van. Pero partirle su mare al contrincante. Ay, pero Ceci te aviso que el contrincante está derrotado antes de empezar. Ahora sí, ahora sí, Rommel. Prepárate porque de aquí no vas a salir mal. Cuando me hagas con un ojo morado. Eso, a toda la chairiza le vamos a pegar sus boquetazos. Porque las mujeres vamos adelante. Y además de aquí tú te haces y vas a ganar la alcaldía. Para llevar las clases a todos los municipios. A todas las comisarías. A todo Mérida. Porque como sea la alcaldesa aquí los hombres no la pellizcan. Todavía la semana pasada nos dijimos. Que al lugar que fueres, haz lo que vieres. Hay vino esa Chanclaudia. Madre, pues uno la quiere saludar. Y aquí los yucatecos, ¿cómo nos saludamos? Madre, pues un collacín. O sea, ¿por qué? Porque es de amor. Es de fraternidad. No que muy cercana al pueblo. Madre, pues si te pasaste de lanza. Cuidado con la mano, cuidado con la mano. Eso no es un collazo exagero. La mano era mía. Señora, señora. Déjeme tocar su manto sagrado, por favor. Déjeme tocarla para que yo me purifique. Porque yo era corrupto, pero si la toco, voy a cambiar. Pues su repanza perrísima. Todavía no entra la perimavera. Mari y el astro reino se está fundiendo el cocoyola aquí a los yucatecos. Y como tenemos más superficie de cabeza, pues obviamente, si quieres jugarme lo dices. Pero nos acaloramos más que en el resto del país, la neta. ¿Y qué hizo mi tía? ¿Qué hizo mi tía? Sacar el misil. Un lagarto bien helado y se lo está zampando. Y como aquí hemos evolucionado en Yucatán. Ya tenemos el matrimonio igualitario ahora. Hasta los policías pueden tomar sus caguamas. Ahí se jugó con mi tía. De estar mamando, ¿qué no? Coño, que se mochen. Recuérdame. Estoy pensando en ti, bebé. Espero que yo en la noche en la casa pueda tener así 12 metidas en el congelador. Porque lo tomes conmigo, bebé. Oye, sí, porque el calor que está haciendo aquí en Yucatán. Ay, Dios mío, Mactán. Tomo esto y pienso en ti. Oiga, doña. Va a invitar a la caguama. Porque la verdad tenemos sed. Ay, ay. La policía municipal no nos da nada. Ni agua, ni nada. Entonces, venga la caguama. Dale. Y creo que don Huachinango está preparado. Está dándole los tips a Teo González. Porque andaban en el tren Maya. Y lo invitó don Teo. No, era doña Claudia. Que vaya a comer los papachules. Relleno negro. Salpimentado. Todo, todo. Debe de llevar chile, pañero. Porque es el recuerdo de Yucatán. Lo comes aquí. Cuando vas a tu tierra. Mare, te arde. La envidia de que no lo tienes allá. Puro comer los políticos. Puro comer. Miren, doctora. Aquí lo que está pasando es que la película que está pasando en la pantalla que tiene usted allá a un lado. Es de árboles. Porque en realidad está deforestado. Pero si usted viene a Yucatán, tiene que meterle al salpimentado. Tiene que meterle al relleno negro. Además, unos huevitos motuleños. De verdad, en su cara, los motuleños más se los van a preparar, ¿oyó? De verdad. Y además un majablanco que le vamos a tirar en la mesa para que usted lo deguste. Y aquí en Grupo Eclipse TV Televisión Streaming, no escatimamos gastos. Y allá nos fuimos a preguntarle a doña Claudia cuál es su sello. ¿Cuál es la diferencia entre ella y el presidente? Y una respuesta de verdad científica, bien pensada, de una persona inteligente que le habla a más gente inteligente. Los dejo con esta joya de el periodismo. Y evidentemente pues cada uno tenemos nuestro sello propio. Primero soy mujer. Segundo... A ver, primero, este... Mi interés no es... O sea, porque dicen... Es que es una copia del presidente, ¿no? Eh... Ay, gente, llevamos dos semanas de campaña. Y no sé ustedes, pero yo estoy harto de todas las sardas de barrabasadas y mamas y payasadas que están haciendo los políticos. Pero así es esto. Ya quedan menos días para que lleguemos a ese encuentro que tenemos todos los mexicanos el 2 de julio. Para darle trabajo a uno de esos desempleados. Porque aquí, en el Sheck de la Noticia, vamos a tener todo lo que suceda. Y lo que no suceda lo vamos a inventar. No es cierto. Para ustedes, en Sheck de la Noticia, gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda que eso lo tienes que compartir. Porque de verdad, si no, se cae tu pollo. De verdad. ¡Gracias! 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 Grupo Eclipse Pues este fue, literal, el Sheck de las Noticias. O la última, también como decimos nosotros los yucatecos. Ahora sí, tú te la sabes, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Deseo, todo Grupo Eclipse desea que pases un excelente fin de semana y también te queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar el día de hoy a tu dispositivo móvil y desde aquí, desde la Plaza Grande, te invito a que la conozcas o que la visites nuevamente porque tiene de todo para que disfrutes una mañana, una tarde, una noche muy agradable. Y te quiero compartir la frase de llamante que en esta ocasión es la siguiente. La diferencia entre una persona exitosa y una fracasada es simplemente cómo invirtieron o gastaron los segundos de su vida. ¿Qué vas a hacer con esos segundos de tu vida? Nos vemos mañana. ¡Gracias!